que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a continuar mostrando personajes importantes de santa cruz y algunos hechos que marcaron la historia de santa cruz que fue importante ya que a partir de esta región se beneficia todo el país como han sido las luchas cívicas por el 11% de las regarías petroleras como ha sido la elección de alcaldes que hablábamos en el programa de hoy de ayer perdón y hoy vamos a hablar de otro paso importante en la vida política de este país de este departamento y de este país por supuesto hablamos de la elección de prefecto en el interín entre la década del 50 y del 85 pasó muchísimas cosas entre ellas la recuperación de la ley de 1938 la ley germán bush que nos daba ese 11% y gracias a ello se crea el comité de obras públicas que es quien maneja la regalía y comienza el progreso sin parar de santa cruz de la sierra como ciudad y de santa cruz como departamento vamos a hablar sobre ese paso importante la elección de prefecto y el destierro definitivo del famoso dedazo con los cambios sin lugar a dudas general entre 1957 en 1985 pasaron cosas importantísimas en santa cruz la creación del comité de obras públicas que permitió recibir estas regalías fruto de estas luchas y comenzar con el desarrollo cruceño sin embargo el 2005 otra vez santa cruz impone una norma a nivel nacional vamos a la por primera vez a la elección de prefectos bueno efectivamente en 1900 en el 2005 termina como decía el doctor cerote el dedazo porque santa cruz se logra hacer que las autoridades nacionales autoricen y lleven a cabo las elecciones para elegir el prefecto del departamento aunque eso no estaba en la constitución política del estado pero yo creo que la voluntad del pueblo la voluntad de de santa cruz la voluntad de todo bolivia mueven a que esto sea una una realidad y de ahí que tenemos entonces a partir de esa fecha prefectos prefectos elegidos por el voto popular lo cual le da legitimidad pero más que todo le legalidad al nombramiento del prefecto sea cual fuere su forma de actuar su forma política de intervenir pero eso considero que ya es otra es otra forma de presentarse es indudable que la elección de prefectos aquella oportunidad daba como muchos opinaron que podía estar en contraposición del gobierno pero yo creo que si llegamos al diálogo entre bolivianos podemos superar todos los acontecimientos que puedan ser y luchar en forma conjunta por el desarrollo de una región pero más que todo por el desarrollo del país en так Martine bueno bueno bien 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 bueno bien